Desde aquel día en que te miré de su mano por la calle Sonriendo al ver su rostro me di cuenta que era tarde Para pedirte de nuevo no obedezcas a tus padres Y te piden que me dejes tan solo por ser un rapper Si por castigo te imponen que no vuelvas a mirarme Tú no los contradigas solo deja a los que hablen Y al cabo te veo mañana terminando las clases O te espero como a las 5 y en el kiosco frente al parque Para ir de allá al jardín para tu helado comprarte Sabor fresa con hues con chispas de chocolate Después tiranos al pasto disfrutando del paisaje Formando con las nubes gran cantidad de animales Y terminar por darte un beso con palabras deslumbrantes Contigo hasta el final sin importar lo que pase Si tus padres quisieran lo mejor para ti Me dejarían estar contigo para hacerte muy feliz Solo éramos tú y yo contra el mundo Solo los dos pero tu amor no fue profundo Tú no quisiste aceptar todo mi amor No te diste cuenta que yo era lo mejor Y de nuevo aquí seguimos compartiendo un camino Aunque tus padres no lo acepten y se nieguen al destino Yo no sé si ellos ya se olvidaron Que también fueron chavos y un día se enamoraron Pero pa' que discutir yo te amo y tú me amas Disfrutemos el presente ya veremos mañana Sigamos con lo nuestro porque amor yo te apuesto Que lucharé por esto y daré mi mayor esfuerzo Haré todo lo posible para que entiendan Que no soy delincuente sino solo un poeta Que escribe lo que siente y su única adicción Es pensar con el alma y rapear con el corazón Por ti yo lucharía como sella de Sagitario Para que verte despertar lo pueda ver a diario Lucharemos contra todo y no serás en vano Estaremos juntos por siempre recuerda que te amo Solo éramos tú y yo contra el mundo Solo los dos pero tu amor no fue profundo Tú no quisiste aceptar todo mi amor No te diste cuenta que yo era lo mejor Todo comenzó como una historia normal Tú la chica hermosa y el que se portaba mal Día tras día todo fue pasando Entre más cerca de ti más me iba enamorando Al mirarte nunca me importó tu edad Tú tenías quince, yo diecinueve ¿Qué más podía pasar? Te dije que me deras una oportunidad Que pasara lo que pasara, te iba a cuidar Pero a tus padres no les agradó la idea Mi boca calla y mi corazón decía pelea Por el amor verdadero puedes saltar murallas Ella me desayuré contigo, vayas donde vayas Me marché cegado y solo vi una solución Te hablé y te dije a las ocho en la parada del camión No quise darle vueltas al asunto Nunca pensé el presente, solo un futuro juntos Solo éramos tú y yo contra el mundo Solo los dos pero tu amor no fue profundo Tú no quisiste aceptar todo mi amor No te diste cuenta que yo era lo mejor Oh, oh 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 Gracias por ver el video.